Entonces no podía salir más que agarrarme, quitarme mis botas de tacón alto y correr descalza por las calles de Reynosa junto con 18 mil personas que simplemente querían seguir viviendo. Por presentarnos, eso era, estuviera, fuéramos con el promotor, que fuéramos en algunas plazas, en algunos lugares teníamos que hacerlo. Cosa que Jenny no estaba de acuerdo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando justamente de la situación que está viviendo Chiquis Rivera y es que, fíjense nada más, que está involucrado hasta el FBI en todo este asunto. Pues resulta que el día de hoy emite un comunicado donde cancela dos de sus conciertos en su gira por México. Y bueno, entre estos resalta que se cancela el de la ciudad de Monterrey. Recordemos que fue el último lugar donde su madre se presentó antes de que hubieran provocado su terrible y trágico accidente que hasta el día de hoy se sigue investigando. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esta información está fuertísima. Y es que, fíjense nada más, ¿no? Aquí está, cancela sus conciertos en México por temas de seguridad. Esto llama muchísimo la atención y ahí les va por qué. Resulta que ella en su comunicado platica que le estuvieron mandando varios mensajes que le estuvieron haciendo llegar. No menciona bien de qué manera, pero algún tipo de advertencias, de amenazas. Y fíjense nada más, sus fans pues sí estaban muy preocupados, pero por otro lado le agradecieron el que pues evidentemente no los pusiera en riesgo a ellos, que no se pusiera en riesgo ella y que no se arriesgara a que se repitiera esta historia. Aquí está, se cancelaron los conciertos que tenía programados para este mismo mes en las ciudades de Matamoros y Monterrey debido a la inseguridad que se vive en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Esto de acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales, Chiqui canceló sus presentaciones en Matamoros y Monterrey por seguridad de ella, su gente y fans. A mí me dicen extraoficialmente que fue porque le dijeron que no se presentara en estos lugares por su seguridad, pero no fue de buena forma. Esto es algo pues muy delicado porque sabemos que ya hay un antecedente, sobre todo en Monterrey, no en Nuevo León. Y aquí fíjense nada más esta parte de este comunicado, tomando en consideración la situación actual que se vive en el noreste de México y poniendo siempre como prioridad la seguridad. Hemos decidido posponer los shows de la gira Abeja Reina Tour parte 2 de Chiquis en Matamoros y Monterrey. Estos originalmente paginados para este mes de marzo, como pueden ver aquí están. Si los boletos adquiridos para los conciertos serán válidos para las nuevas fechas que se anuncian en las próximas semanas en cuanto se aclaren las condiciones de seguridad y logística. Lamentamos mucho esta noticia y agradecemos la comprensión. Por su parte, la artista expresa lo siguiente. Me llena de tristeza tener que comunicarles que nos hemos visto forzados a posponer las fechas de mi gira en Matamoros y Monterrey. Hemos puesto la seguridad de ustedes, mis fans, mi banda y equipo de trabajo como prioridad y les prometo que las fechas serán reagendadas lo antes posible. No puedo esperar a estar nuevamente con todos ustedes. Los quiero y extraño. Entonces esto fue algo pues bastante repentino. Repentino, como saben, ya se tenía obviamente pues mucha gente que compró todos sus boletos desde hace muchísimo tiempo y de buenas a primeras se cancela. Esto obviamente ocasionó muchísimo ruido y ante esto evidentemente también resaltó bastante el pasado, la historia de su madre y algunos testimonios que la ubican a ella en fiestas donde pues amenizaba para diferentes líderes delincuenciales. Esto también ha sido confirmado por los propios líderes, como la Barbie, que él sí dijo que efectivamente a Jenny la contrataban para sus fiestas, para sus posadas, para cumpleaños y que pues se hacía muy buen show, ¿no? Entonces en el libro de Anabel Hernández también aparece, entre muchas otras investigaciones, vamos a escuchar. Su presunto vínculo con el narcotráfico. Se eligieron muchísimas cosas. Desgraciadamente dentro del entorno de Jenny había personas que estaban informando cosas a la prensa que fueron, se equivocaron, o sea, eran cosas que no eran verdad. Y debido a esa razón se armaron chismes y la prensa los tomó como reales y aquí hay gente envuelta y es muy triste que eso haya sucedido. Y es que si como pruebas de amistad se toman fotografías en donde la cantante aparece al lado de personajes ligados a la delincuencia organizada, quien fuera su mánager advierte. Tomaba fotos con todo el mundo, o sea, Jenny no le preguntaba a la gente, oye, ¿a qué te dedicas? No, no te acerques porque tú te dedicas. O sea, eso no, Jenny no hacía eso. Nadie, ningún artista lo hace. Entonces, quien se acercara a tomarse fotos, Jenny se tomaba fotos con ellos. En ocasiones, o sea, los promotores del evento te traen a las personas, ah, mira, son allegados, te tomas fotos, te tomas fotos, ¿entiendes? O vas a un restaurante y te llegan donde estás y te tomas las fotos. Jenny no discriminaba a nadie. Y yo creo que se ha sido injusto toda esta asociación que le han hecho con diferentes personas. Acerca de un posible abuso hacia Jenny, de parte de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, llevado a cabo en una fiesta, la escritora comenta. Es mentira, es mentira, es mentira. Son mentiras, eso es mentira. Son mentiras porque no había tiempo de que ella anduviera yendo a fiestas privadas. Lo que quería era terminar de cantar y venirse con sus hijos, a llevarlos a la escuela, a cocinarles, ¿me entiendes? A estar un poquito más con ellos. No, eso no sucedió. Esto fueron las declaraciones de una de sus amigas, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando habla también su manager, ¿no? Él sí da declaraciones bastante fuertes, donde dice que efectivamente, pues sí, sí fueron contratados y que a él le tocó incluso que le mandaran aviones privados. Vamos a escucharlo. Pues profesional, ¿verdad? Hoy, Gabriel Vázquez, quien fuera manager y amigo íntimo de la cantante, ¿cómo fue que ella enfrentó esta intimidación por parte del crimen organizado? Las amenazas empezaron por Twitter en ese tiempo. No había casi Instagram, Facebook. Y empezaron las amenazas, pero no nada más hacían los otros. Empezaban las amenazas a los grupos, a los artistas, a los solistas. Después empezaban a decir que si te presentabas en tal lado, que te va a pasar esto. Y Jenny no fue la excepción. O sea, empezaron a decirle que no se presentara en ciertas partes, ciertos lugares, porque iba a haber represalias. Y empezábamos así a preguntarles a los que ya habían ido. Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Si te llegaron? ¿No te llegaron? ¿Qué pasó? No, pues mira, pues sí me llegaron. No, no, pues no me llegaron. Todo está tranquilo. Todo está bien. Pero sí llegó a suceder. Pero, ¿por qué los grupos armados no querían que Jenny se presentara en algunas plazas? Y así ya tocando la cantora, son los que ya no sé que no me digan si yo. Unos no querían que nos presentáramos ahí porque das de cuenta que si el promotor que estaba haciendo el evento, en esa ocasión ahí había otro promotor que estaba con otro cartel. Otra de las razones eran de que teníamos que pagar un derecho de piso por presentarnos. Eso era, estuviera, fuéramos con el promotor, que fuéramos en algunas plazas, en algunos lugares, teníamos que hacerlo. Cosa que Jenny no estaba alejando. Pero era, teníamos que hacerlo por el bien de nuestra seguridad. Y yo lo hacía a escondido de él. Porque si no era, no lo ganaba. Más o menos, ¿qué porcentaje es lo que tenía que dar por plaza para poder presentarse? Mira, pues todo en aquel tiempo era más o menos hablarte de que en un lugar eran 100 mil pesos, en otro lugar eran 200 mil pesos. Ellos sacaban un tante o más o menos de lo que había en taquilla. No vas a creer, se ponían en la lista de gastos. O sea, por ejemplo, tanto de publicidad, tanto de impuesto municipal, tanto de Estado, y nomás poníamos una parte en la lista de gastos, decíamos impuesto especial, y ya sabíamos de qué se trataba. No le poníamos derecho al piso, o para la maña, o para la delincuencia, o sea, nomás hacíamos impuesto especial, nada más lo veíamos y ya sabíamos de qué se trataba. ¿Y cómo se entregaba ese dinero? El promotor era el que se encargaba de eso. Nosotros no hacíamos eso. Y si él lo entregaba o no lo entregaba, ya era asunto. Pero yo supongo que sí lo tenía que entregar, porque pues la prueba está de que teníamos esa seguridad. Pero las amenazas ya más directas, más fuertes, ¿cuándo comenzaron? Fue cuando ya no los empezaban a dar de persona a persona, ya no lo hacían. O sea, lo seguían haciendo por vía redes sociales, pero nos mandaban recados, o nos mandaban a decir con gente a llegar a nosotros, ya sea que con promotores principalmente, nos dejaban, oye, ¿sabes qué? Pues fulanitos de tal, ¿sabes qué? Que dicen que lo hagamos por lo bueno en pocas palabras, pocas palabras. Ella no quería entregarlo, nunca quiso entregarlo. Y después cuando ella se empezó a dar cuenta, cuando yo no estuve con ella, fue cuando empezó a darse cuenta, cuando empezaron a cobrarle a la persona que estaba en ese momento cobrando, oye, me están cobrando, oye, oye, no crees que eso nunca nada más. Y pues dijeron, díganle que sí, díganle que Gafels Menos nos entregaba y nos lavaba. Cuando nos venían, en ocasiones pasaron. Y ya fue donde ella empezó su cabeza a decir, ¿cómo es posible? Es un caso porque empezaron a desatar varios cabos que había. El momento en que Pete Salgado, ex representante de Jenny, le hizo saber de las investigaciones por parte del FBI. Él me habló y me dijo, oye, ¿qué hay de cierto? O sea, la FBI le está hablando a Jenny para decirle que no se presente en México porque hay peligro de que vaya a pasar algo, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde dice, en esa entrevista, donde escucho que Jenny dice que mandó a checar correos, checó teléfonos, marcó a una línea privada de ahí del FBI y le dijeron, sí, está en peligro, no te vayas para allá. ¿Verdad? Eso, y entonces él me habló para mí, oye, ¿qué onda? Si está muy, eso es el asunto, está muy, ¿qué está pasando? Y bueno, ahí están las declaraciones donde efectivamente, desde que Jenny Rivera se dedicaba a esto y que definitivamente empezaba a hacerse más notorio el tema de los grupos de la delincuencia, el cobrar piso y todo esto, ya estaba involucrado el FBI, recordemos que ella prácticamente toda su vida la vivió en Estados Unidos, su carrera inició allá. Y también en el caso de Chiquis Rivera, pues ha estado involucrado el FBI desde hace bastante tiempo y es que recordemos que ella era pareja de Ángel del Villar, este productor musical que es muy conocido por haber lavado miles de millones de pesos para un grupo muy famoso, el más poderoso que tenemos actualmente en nuestro país. Y pues bueno, ella, simplemente por ser su pareja desde el año pasado, está siendo investigada y revisada en todo el tema de movimientos y conciertos para evitar justamente el lavado de dinero. Aquí está una parte de la entrevista, de esta famosa entrevista que estuvo en secreto mucho tiempo y que Pepe Garza guardó, donde pues Jenny Rivera confiesa que efectivamente tenía miedo por este tipo de advertencias de las relaciones que tenían sus hijos, de las relaciones que había tenido ella, vamos a escucharlo. ¿No te sentiste bien? Bien, bien. Todo el mundo sabe lo que es Reynosa, es donde pues mataron a nuestro amigo Valentín. Y yo supe, después de eso he ido unas dos veces a cantar ahí a Reynosa. El año pasado fui y era un evento masivo, había 18 mil personas y ha habido mucha intranquilidad, mucho problema en Reynosa. Entonces, esa noche me subía a cantar, iba a subirme a cantar, ya estaba la presentación, ya estaba la banda tocando el primer tema, la entrada del primer tema. Y no sé qué sucedió, que pensaron que venían, no sé qué grupo, se rumoraba eso, que era un grupo de tal persona. Y esa multitud de gente empezó a correr rumbo al escenario y pues junto con ellos corrí yo por las calles de Reynosa. Por las calles de Reynosa, eso fue el año pasado, estaba mi esposo conmigo, mi manager, la gente de mi equipo. Nos escondimos en una camioneta porque decían que venían armados. Y entonces no pude ni cantar, no alcancé ni más que a subir dos escalones del escenario. Cuando me dijeron que corriera, que me metiera en la camioneta, no necesariamente hacerme un daño a mí, pero uno en ese momento no sabe qué está pasando. Y pues me metí en la camioneta, la camioneta estaba atorada, había bloqueada por una aven donde el chofer también había corrido. Entonces no podía salir más que agarrarme, quitarme mis botas de tacón alto y correr descalza por las calles de Reynosa junto con 18 mil personas que simplemente querían seguir viviendo. Entonces eso pasó el año pasado, pasó el año pasado y no había vuelto, ni había contratos. Pero ahora me encuentro con que existe este contrato de trabajo con gente muy importante y que yo tengo, yo siento que yo tengo. ¿No sabían ustedes esa anécdota? ¿Ustedes? Me imagino que sí, ¿no? Yo no sabía tampoco. Es que pasaban muchas cosas en la vida de Jenny, ¿no? Y bueno, aquí está pues una de muchas, ¿no? La realidad es que fue un momento bastante difícil y que evidentemente pues Chiquis quiere evitar y su equipo porque sí se ven muchas advertencias, evidentemente son ciudades que tienen conflicto en este momento y obviamente también por el tema de los nexos que ella ha tenido porque no ha sido solamente ese novio sino algunos otros que también han tenido nexos y todos precisamente para este mismo grupo que pues no es su zona fuerte, ¿no? Recordemos que se dividen, por decir, las plazas de diferentes grupos en diferentes estados y el grupo en particular al cual pues ha sido ligada y conectada varias veces no es su mejor lugar, no es su mejor zona, su zona de tranquilidad, pues no, no es esta parte del noreste del país así que vamos a ver qué sucede, esperemos que no salga nada mal y bueno amigos pues llegamos al final de este video, te invito a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea, ¿qué opinas? que me ayudas dejando tu like y compartiendo este video yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima